Nissan presenta en Europa su más avanzada tecnología de conducción autónoma. En el marco de su compromiso para el desarrollo de una movilidad del futuro con cero emisiones y cero accidentes, Nissan presentó estos días ante los medios de comunicación de todo el mundo su tecnología de conducción autónoma más avanzada. El evento se realizó con el último prototipo LEAF de la marca en un evento de conducción autónoma por las calles de Londres. Es la primera vez que Nissan presenta su tecnología de conducción autónoma en Europa. Sin embargo, Nissan ya ha realizado varias pruebas en Japón y en Estados Unidos para lograr tecnologías fáciles de usar en las situaciones de la vida real. Con esta demostración se da la posibilidad a todos los participantes de experimentar en primera persona la nueva tecnología que incluye radar de ondas milimétricas, escáneres láser, cámaras, chip informáticos de alta velocidad y una interfaz persona-máquina especializada, solo por citar algunos de sus componentes. Todos estos elementos contribuyen a que el vehículo funcione de forma autónoma tanto en autopista como en vías urbanas, incluidas las rotondas, una vez introducidos los puntos de destino en el sistema de navegación. La primera fase de la tecnología PropPilot ya está incorporada en el Nissan Serena, el primer modelo de la marca con este novedoso sistema disponible en Japón desde el año pasado. El pasado mes de diciembre, tanto la tecnología de conducción autónoma PropPilot como el nuevo Nissan Serena ganaron el premio a la innovación del coche del año 2016-2017 en Japón. Además de Europa y Japón, hay planes para implantar la tecnología de conducción autónoma también en los mercados de Estados Unidos y China. Las siguientes fases de evolución de la tecnología de conducción autónoma serán en 2018 con la introducción de la conducción autónoma multicarril, que permitirá cambiar de carril en autopista. Y en 2020 con la evolución de esta tecnología para circular en vías urbanas y en intersecciones. Esta última tecnología es la que ha sido probada durante este evento realizado en Londres.